como es aquí mi pana mi amigo mi hermano toxic chrome que ya no se acuerda de uno pero está bien como la de eso ahorita entonces creo la gente le hace que pide disculpas no fue el gobierno fue la procuraduría los par de correazos que le dio el ladrón es lo que tenía dentro de la galleta los par de correazos que le da el ladrón y dice que no tomará la justicia a sus manos negro mi hermano te quiero te adoro nosotros crecimos en los minas y barrio puerto rico cerquecita de la san vicente por el picapollo vitorina por si acaso y quieren llegar por ahí nosotros vimos como trataban a los ladrones en santo domingo cuando nosotros vivíamos allá eso del 2000 y pico oye encontran a fulano lo agarran lo más grande una mata le entran a palo pero a palo no diga que diga que hubo te creo tablazo papá sangre por todos lados casi muerto y nadie hacía nada nadie hacía nada y hasta el momento de hoy los ladrones están hasta me encendió ahora están robando como que es como que de ellos como que tú cogiste algo de su casa y yo te lo voy a quitar o mira tal ese ya que es mío y entonces toxicro le da un par de correazos para no maltratarlo y no dejárselo a todo lo loco porque si se lo dejaba lo loco le iba a ir mal al chamaquito el chamaquito no al hombre viejo el diablo ese y la gente lo pone tú ves la vagabondería que hay en el país de nosotros lo que pasa es que porque fue toxic creo que lo hizo es por eso literal no sé por eso si hubiese sido todas estas grupetas de gente que cogen esos tigres no pasa nada no pasa nada o si hubiese otro tigre del barrio ahí no no si no sea famoso un tigre del barrio normal que no entran como ellos lo agarran por el pecho así que le dan tabana ves ves lo de cuartizan esto es lo mío con esta situación yo creo que entiendo lo que la procuraduría quiere hacer procuraduría procuraduría yo creo que yo entiendo lo que yo quisieron transmitir con este mensaje de control psicóloga de que uno no debe de tomarse la justicia en sus propias manos en otro país no 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 súper bacano súper bacano el mensaje el mensaje está súper bacano súper duro yo perfecto lindo en detalle lindo escrito pero yo creo que quizás si como que si la palabra nueva procuraduría la procuraduría se preocupara por hacer su maldito trabajo el pueblo no tiene que preocuparse por un maldito ladrón que tiene a todo el mundo eso sobra entonces entonces yo no creo que la procuraduría tiene que estar tan preocupada por lo que tóxico hizo porque lo que tóxico hizo porque la realidad del mundo es tóxico podía decir bueno tigre resuelvan ustedes después tenemos un muerto y después quien lo mató tú me está entendiendo pero que él hizo porque todo habito los peñonazos que le dan a los ladrones que no que yo vi todos los tablazos yo vi todos los ladrones que lo amarran el de la mata en la esquina y le ponen los blogs y le ponen la tablaza y le dicen ladrón hagan lo que ustedes quieran entonces yo no creo que la procuraduría tiene que estar tan preocupada de lo que hizo tóxico porque yo personalmente creo que esa situación podría quedar mucho pero mucho 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 más fea con los cuartos que tienen todo seguro de la parte de lo que sea uno tiene lo suelta por ahí ni siquiera con tú me entiendes y que y que y que la y que la realidad es que él le dio su correazo y después dijo wey mi gente tengo un ladrón aquí tengo un ladrón aquí yo te voy a ser sincero y porque tú sabes que el dominica en la república dominicana está muy americanizadas está muy americanizada entonces aquí en los americanos hay una ley desde que tú cruzas por la puerta de mi casa yo tengo todo el derecho de defenderme hacer lo que mi maldita gana así de simple soy como el tipo pasó a donde no tenía que pasar y robó donde no tenía que robar y te mangan y te mangan gation aguanta tu fuerza se hizo así de simple suyo así de simple grita menos exacto mi mano entonces si hay una persona que tenemos que estar quizás tratando de buscarle una una penalidad es el ladrón sí pero él está suelto él está suelto porque porque la procuraduría no está tan preocupada por lo que tiene que estar preocupada y que él pagó la fianza bueno claro tiene su cuarto no está robando no porque tú sabes que la procuraduría mientras le dieron los pesitos que quería ok ruede durísimo y siga robando y a tóxico que dieron una disculpa él la dio la disculpa imagínate tú me entran a mi casa robar y tengo que disculparme con el ladrón qué belleza la vaina que se ve en mi país a ti ladrón si tú ladrón me perdona en verdad yo lo que tenía que dejarte un millón de pesos arriba de la mesa la puerta abierta para que forzara menos cogiera menos lucha no es que me meten en santos míos aquí que me meten a decir mala palabra después yo me quillo y usa 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 no usa no porque usa que quieren ellos seguimos aquí vámonos con con la próxima el que está no dale tú ya tú puedes ya yo estaba viendo una entrevista no entrevista un podcast no son porque un panel que sea lo foco que la gente de la ira a los foco que navíl el pachá jessica todo eso tíguer es chico sandy el doctor no estaba ahí ese día el doctor estaba ahí estaban hablando los tígueres que se han cogido con la maña de fingir sus muertes para promocionar música ok el amigo de nosotros a los boques nuestro tío porque él es el tío de uno dice que los tígeres están pasando con eso que está bien que hagan controversia que se habitan de mujeres que enseñen tanga o whatever porque eso es estupidez pero fingir la muerte que con eso no se relaja correcto yo estoy de acuerdo con nuestro tío a los boques porque yo no lo quiera eso te trae esa sal arriba ese saco de sal de la muerte de arriba a tu jovencito como estás químico como estás whatever the fuck ese tígeres Martín Lora ese tígeres Martín Lora eso te puede traer una sal grande yo no relajaría con una vena así tú eres súper supersticioso no no pero la energía te trae yo creo mucho en la energía si tú estás bailando en esa energía la energía vamos primero vamos a mencionar gente que lo han hecho ¿no verdad? nuestro amigo Brasa lo hizo sí Brasa químico salió con algo pero no fue el que lo publicó no fue un video el de el de este muchacho me ha colgado son tu pa o mañeva dime tú eres la jaja el de el de el de el de el de el de fue verdad que fue que le 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 creo que le di un 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 vainita no no le entran a un pecosado le entran a un pecosado le quitan la pistola ok yo creo que anybody else has done this no that's it yo creo que y creo que eso es algo que quizás no deberíamos de de intentar hacer porque yo creo que es sensible a a la persona que está en el otro lado de la pantalla claro tú me entiendes porque tú nunca sabes el impacto que tú le estás haciendo a una persona tú no sabes tan importante que tú ves por una persona no verdad imagínate que por casualidades del mundo se publique algo así y que lo vea tu mamá o que lo vea tu esposa o un hijo tuyo sin ellos saber lo que está sucediendo un familiar lejos exacto un familiar lejos que no está saliendo imagínate que tu mamá diga que con un problema del corazón que ve esa vaina y se peló tu mamá mataron a fulano ya ahí tú ves la energía esa esa es la energía fu enseñaste la vaina y pasó por otro lado pero te pasó a ti comprendo aunque aunque Martin Lora salió diciendo que él se veía like it looked like it was fake like it looked like it was fake como quiera yo creo que no 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 tú puedes subir esa publicación pero make sure to always highlight like esto no es verdad tú me entiendes porque yo entiendo la necesidad de subir la publicación de traer los views yo entiendo eso pero yo creo que también cuando se viene a eso es muy importante poner como the fine print decir esto no es verdad la gente la gente por views mi amor el mundo que vivimos el mundo que vivimos los views que jala todo los views que paga los billes esta gente están trabajando por pagar pero no creo que quizás es la más adecuada pero esas son mis morales quizás no sean los morales de ellos quizás le dan igual si piensas si murió y si no murió tú me entiendes y que sepan lo de ellos así no pero vamos a tomar un corto break para arreglar las camarades esto es esto es que lo que tu dice podcast no te olvides darle like y comentar Crispin que nos tienes bueno están ahí una va